El próximo domingo nos enfrentaremos a Baskonia, una plantilla a nivel Euroliga con muchas posibilidades y muchas virtudes a la hora de lo que definen su ataque y su defensa. Por un lado hay que hablar de sus manejadores que poseen un gran uso en el juego de ataque de su plantilla, especialmente un jugador como Howard, que ahora mismo está tocado un poco por la varita y está teniendo mucha facilidad a la hora de anotar. O gente como McIntyre, Menion, que son jugadores con una gran capacidad de anotación, físicamente buenos jugadores. Versatilidad en muchos de sus puestos, en muchos de sus jugadores. Por ejemplo Marinkovic, que juega en el puesto de dos pero es capaz de hacer el tres, que tiene facilidad un poco para todo, desde jugar poste bajo, tirar de tres, jugar bloqueo directo. En cuanto al juego interior, sin duda uno de los más poderosos de la liga. Costello, un cuatro con capacidad para tirar de tres. Es Mone, que capacidad para jugar tanto de cuatro como en algunas ocasiones lo usan de cinco. Un físico muy muy imponente, capacidad de empujar contraataque, finalizar cerca. Está haciendo un poco de todo. Bueno, en cuanto al partido de Euroliga que disputan el viernes, yo creo que lo más importante de todo es que ellos están acostumbrados a esa situación. Jugar viernes-domingo, una situación que a ellos se les repite muchas veces a lo largo de una temporada, por lo que ellos se encuentran preparados. Entonces, si realmente queremos competir, queremos ganar este partido, creo que más que centrarse en las cosas que les podemos castigar, como los minutos que acumulan, creo que debemos centrarnos un poco más en nosotros, ¿no? En ser capaces de estar concentrados los 40 minutos, ser sólidos los 40 minutos. En cuanto a los detalles más importantes de cara al partido, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a lo que es el juego de ataque, la gran capacidad que tienen para anotar en los primeros 10 segundos de la posesión. En esos 10 primeros segundos son capaces de anotar con casi un 70% de efectividad. Sin duda, si algo hay que parar individualmente, sería la racha, digamos, de Howard, que es un jugador que en cualquier momento, si consigue irte 5, 7, 8 puntos arriba, en un momento es capaz de igualarte el partido o incluso remontar el partido para Baskonia.